La Voz de América presenta Pausa humanitaria entre Israel y Hamas La ONU anuncia acuerdo de cese al fuego para vacunación masiva contra la poliomielitis Estados Unidos reanuda alivio humanitario que da permiso de trabajo a unas 360 mil personas de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba Washington y Pekín intensifican esfuerzos para mantener comunicación en medio de crecientes tensiones Y un incidente durante tributo a soldados caídos en cementerio de Arlington opaca la campaña de Donald Trump Eso es el mundo al día, bienvenidos Nueve días de pausa en los combates, acordaron el ejército de Israel y Hamas para permitir la vacunación contra la poliomielitis 640 mil niños serán inmunizados en una extensa campaña en diferentes regiones de Gaza Laura Sepúlveda nos da los pormenores A partir del domingo primero de septiembre, ocho horas de pausa humanitaria por nueve días consecutivos Con posibilidad de extensión de ser necesario, han aceptado Israel y Hamas a solicitud de la Organización de las Naciones Unidas Para llevar a cabo una jornada de vacunación contra el polio, tras la confirmación del primer caso en un menor de 10 meses de edad, según confirmó la organización Necesitamos estas pausas humanitaria y hemos sido muy claros Hay un acuerdo al respecto, así que esperamos que todas las partes se mantengan en esto, de lo contrario, es realmente imposible hacer una campaña adecuada La jornada definitivamente no alcanzaremos el 90% La jornada se iniciará en el centro, después irá al sur y concluirá en el norte de Gaza La ONU, entre tanto, mantiene su llamado de cese al fuego, no limitado a la franja Los últimos acontecimientos peligrosos estaban alimentando una situación ya explosiva en la Cisjordania ocupada y socavando aún más a la autoridad palestina Las calles están vacías en Cisjordania tras operaciones militares israelíes en las que 12 presuntos terroristas, entre ellos un líder militante de la yihad islámica palestina habrían sido dados de baja y una decena de los más buscados habrían sido detenidos Informaron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado El ejército israelí se niega rotundamente a permitir la entrada de ambulancias al campo de Nur Shams, ya sea de forma coordinada o no La situación general es muy lamentable Mientras familias de secuestrados israelíes amenazan con intentar entrar a Gaza o buscar a sus seres queridos Diplomáticos de la Unión Europea analizan posibles sanciones contra el pueblo hebreo Y el departamento de defensa estadounidense asegura seguir preparado en Oriente Medio en caso de que Irán o sus aliados intenten atacar a Israel Laura Sepúlveda, Voz de América El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, finalizó su visita de tres días a China con un encuentro con el presidente Xi Jinping Yacopo Luzzi me acompaña hoy aquí en estudio Yacopo, este tipo de visitas de alto nivel no se realizaba desde el 2016 Háblanos de la trascendencia y de los logros que se alcanzaron en este encuentro Bueno, Yasmín, fue una reunión muy importante, sobre todo considerando que esta ocurre cuando ya el año pasado las relaciones estaban en términos mínimos Entonces, realmente ahora hablamos, ellos se encontraron, se reunieron y al final lo que se logró fue una promesa entre Beijing y Washington De tener menos fricciones y buscar una relación más estable en el ámbito económico, geopolítico y sobre todo militar El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan se reunió este jueves en Beijing con el presidente chino Xi Jinping Concluyendo un viaje destinado a aliviar las fricciones entre las dos potencias mundiales Antes de las elecciones presidenciales de noviembre En el encuentro, Beijing dijo estar comprometido con una relación estable con Washington que promueva la paz mundial En este mundo cambiante y turbulento, los países necesitan solidaridad y coordinación, no división ni confrontación La gente quiere apertura y progreso, no exclusión ni retroceso Los dos abordaron una serie de cuestiones que complican las relaciones Entre ellas, las tensiones sobre Taiwán, el mar de China meridional Y las demandas de Estados Unidos de frenar el flujo de los ingredientes chinos del fentanilo El presidente Biden se compromete a gestionar de manera responsable esta importante relación Para garantizar que la competencia no derive en conflicto o confrontación Y trabajar juntos cuando nuestros intereses coincidan Sullivan dijo que no llegaron a ningún acuerdo nuevo sobre el mar de China meridional Y no se discutieron posibles interferencias chinas en las elecciones estadounidenses Y sobre la guerra en Ucrania No hemos llegado a ningún plan concreto en materia diplomática En gran parte porque Estados Unidos se adhiere muy rigurosamente A la máxima simple de nada sobre Ucrania sin Ucrania Se lograron más avances en los vínculos militares Pero los analistas son escépticos sobre el alcance real de las palabras del presidente Xi Jinping Considerando que varios miembros del gobierno chino durante el viaje de Sullivan Acusaron al mismo tiempo a Washington de dañar los intereses de Beijing Y de estar coludidos con Taiwán Casablanca dijo después de la reunión Que las dos partes planean una llamada entre Xi y Biden También es probable que los dos se reúnan antes de que finalice el mandato de Joe Biden en enero Tal vez durante la próxima cumbre del G20 O durante la reunión de la PEC Foro Económico de la Cuenca del Pacífico Gracias, Jacopo, por acompañarnos Este jueves el Departamento de Seguridad Nacional reactivó el programa de Parol Humanitario Tras pausarlo a inicios de agosto Por denuncias de que existía un fraude masivo en este amparo migratorio Que cada año admite 360 mil personas de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba Para residir y trabajar aquí en Estados Unidos Carolina Valladares nos tiene lo más reciente ¿Qué tal, Jasmine? Pues ha sido a través de un comunicado Y tras casi un mes desde que se suspendiera este parol humanitario Que el Departamento de Seguridad Nacional Ha dicho que tras un proceso de revisión interna Van a incorporar nuevos procesos de investigación Dirigidos, eso sí, a los patrocinadores No a los solicitantes Entre las medidas que van a adoptar Va a haber más registros financieros También registros de antecedentes penales Investigarán también, habrá investigaciones judiciales Para averiguar si hay casos de fraude masivo En relación a múltiples personas Que estén patrocinando a múltiples personas Esto es lo que originó a suspender este parol humanitario Recordemos que se paralizó el día 2 Y básicamente otorga el derecho a poder trabajar Y residir legalmente en Estados Unidos Durante un periodo de dos años Gracias Carolina Estados Unidos y México relanzan la iniciativa De seguridad fronteriza Conocida como Se busca información En la lista se encuentran los nombres De los 10 prófugos más buscados En la región que divide a ambas naciones César Contreras tiene la información Se busca información Es el proyecto fronterizo Que desde el 2019 Busca involucrar a la comunidad En la lucha contra el crimen Alentando a los ciudadanos En el área del Paso, Texas Y Ciudad Juárez, México A proporcionar datos Que puedan ayudar a las autoridades En la identificación y captura de criminales Es importantísimo Que estas personas se sepa Y públicamente sean señalados por la sociedad Como responsables de la comisión De delitos que agreguen Que lastiman Y que causan un profundo daño A las sociedades De este y del otro lado de la frontera Con la presencia de autoridades Estadounidenses y mexicanas Fue como se presentó oficialmente A los 10 criminales más buscados En la región Somos una comunidad Que tenemos intereses Que cuando alguna persona Ejerce violencia No te pregunta Si eres de Juárez O del Paso O de las Cruces También parece que es muy bueno Y porque además Ha dado resultados La campaña se enfoca En delitos graves Incluyendo narcotráfico Homicidios Secuestros Tráfico de personas Y ahora Abuso de menores Con el primer estadounidense En dicha lista Desde que arrancó el programa Se ha abierto una línea De comunicación Directa con la comunidad Que es importante Para que ellos puedan llamar Y dar alguna información Que tengan acerca de estos objetivos En específico Y así lograr El arresto de ellos Se busca información Expuesto a 40 criminales Desde su arranque Y 13 de ellos Han sido capturados César Contreras Voz de América El Paso, Texas Y en México El presidente Andrés Manuel López Obrador Aclaró en qué consiste La pausa En la relación Con Estados Unidos Y Canadá Que mencionó Esta semana Tras críticas A su propuesta De reforma judicial Miguel Ángel Boiso Nos informa Las relaciones diplomáticas Entre México Estados Unidos Y Canadá Siguen atravesando Un momento tenso Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador Anunciara una pausa En su relación Con los embajadores De estos países Tras las críticas A su propuesta De reforma Al poder judicial La relación Con los gobiernos Continúa Con Canadá Y con Estados Unidos Es nada más Este Con las embajadas Y en especial Con el embajador De Canadá Y de Estados Unidos Mientras tanto Trabajadores del poder judicial Siguen saliendo Siguen saliendo a las calles Para manifestarse En defensa de su autonomía Que temen perder Con una reforma Que propone La elección directa De jueces Esto tiene una implicación No solamente En los derechos Que como juzgadores Y juzgadoras Federales Mexicanos Tenemos Sino Lo más importante Es que Trastoca peligrosamente El equilibrio De los poderes La incertidumbre Sobre la capacidad De los tribunales Para actuar De manera imparcial Podría desalentar La inversión extranjera Directa Y afectar La confianza empresarial Sin embargo Algunos especialistas Destacan que la economía mexicana No se vería afectada Porque se acerca El cambio presidencial En México A partir del 1 de octubre Las cosas Van a cambiar En el sentido De que La presidenta electa Claudia Sheinbar No necesariamente Seguirá Esa posición De López Obrador De la pausa Con las embajadas Miguel Ángel Boiso Voz de América Ciudad de México En el centro De la controversia Se encuentra El equipo de campaña De Donald Trump Por un incidente En el cementerio nacional De Arlington Esto sucede Justo cuando Las encuestas Siguen registrando A su contrincante Demócrata Kamala Harris Liderando La intención De voto A nivel nacional José Pernalete Nos trae la actualización La campaña De Donald Trump Es objeto De críticas Ante un incidente Ocurrido El pasado lunes En el cementerio De Arlington Un funcionario Trató de evitar La violación De regulaciones Federales Que impiden La grabación Para material De propaganda En ese lugar Pese a que se registró Un forcejeo No se formularon cargos Y el ejército Cerró la investigación Según la agencia De noticias AP Al respecto El candidato republicano A vicepresidente J.D. Vance Se pronunció Los de los medios De la cadena C.N.N.N. Esta aparición Ocurre Durante la gira De la vicepresidenta En Georgia Un estado Que en 2020 Le dio el triunfo A Joe Biden Con más de 11.000 votos Harris Visitó una escuela Secundaria En el condado De Liberty En ese estado Su generación Todo lo que ustedes Representan Todo lo que tiene En juego Es lo que impulsará Nuestro país Hacia la próxima era De lo que podemos hacer Y lo que podemos ser Por cierto Una encuesta De la agencia De noticias Reuters Le atribuye A Harris Un 45% De intención Nacional de voto Versus 41% Para Trump El sondeo Tiene un margen De error De dos puntos Porcentuales José Perralete Voz de América El director Ejecutivo De Telegram Pavel Durov Fue acusado Y se le prohibió Salir de Francia Tras ser arrestado En el aeropuerto Leouget Y cuestionado Durante cuatro días Durov Enfrenta cargos Por presuntamente Ser cómplice En la distribución De imágenes De abuso infantil Y otras actividades Ilegales En la aplicación Su caso Marca una prueba Sin precedentes De la influencia Gubernamental Sobre las grandes Plataformas Tecnológicas La situación Destaca El debate Sobre los límites De la libertad De expresión Y la responsabilidad De las plataformas Mientras la relación Entre Rusia Y Francia Se complica Aún más En breve Lo que hay detrás Del fin Del acuerdo De extradición Entre Honduras Y Estados Unidos Se nos acabaron Las penas A los muchachos Dos venezolanas Que dejaron atrás Las dificultades De su patria Derrumbada Ahorita me veo Como que Aquí no puedes estar Y aquí tampoco Puedes estar Ahora se enfrentan A la xenofobia La soledad Y la falta De oportunidades En un nuevo país Donde viven Atrapadas En un limbo En ningún lugar Una historia De lucha Y desarraigo Ahora En todas las plataformas De La Voz de América Que empiecen a callar A periodistas Que empiecen a callar Medios Periodismo La prensa libre Importa Una producción especial De La Voz de América Porque al final Lo que está en juego No solo Medio de comunicación Sino la democracia De un país Disponible En vozdeamerica.com Soy Celia Mendoza Corresponsal internacional De La Voz de América Desde que me uní A este equipo De profesionales Hace más de una década He tenido la oportunidad De descubrir Un mundo de noticias Que comparto con ustedes La Voz de América Hablo con el director Porque siempre estoy En el lugar de los hechos Entregando información Veraz, clara y precisa Manteniendo nuestro Compromiso periodístico Porque en La Voz de América La prensa libre importa El crimen urbanizado Asesinaba a los chicos Y luego Cremaba a los cuerpos Periodismo La prensa libre importa Una coproducción De La Voz de América Y Latina Así que es complicado Hablar acá De libertad de expresión Disponible En Voz de América Punto com Algo he aprendido Estos últimos años Y es el darme cuenta De que nosotros Podemos planear todo Pero que la vida Tiene cosas para vos Que no te imaginas Me duele porque Estoy aquí por ese país Que hoy me quitaron Yo siempre he dicho Que la libertad Está en la mente Y el hecho de que tu cuerpo Este en un lugar No significa que no sos libre Siempre me sentí libre Incluso estando presa Me sentí más libre Porque pude darme cuenta Que si estaba ahí Es porque realmente He elegido Qué hacer con mi vida A 12 años De la entrada En vigencia Del acuerdo De extradición Entre Estados Unidos Y Honduras La presidenta Xiomara Castro Anunció el fin De este programa Vamos en vivo A Tegucigalpa Con Oscar Ortiz Para conocer Las razones Detrás de esta ruptura Pero también Las reacciones Que se han generado Después de esta decisión Así es Yamin Qué gusto poder saludarte Efectivamente Y actualizando Un poco más Esta información Hace instantes La presidenta hondureña Xiomara Castro Ha dicho Que esta decisión Obedece a que Se estaba desarrollando Un plan en su contra Para desestabilizar Al gobierno Esto en relación A las declaraciones Que emitió La embajadora De los Estados Unidos Laura Dogú Sobre la reunión Que tuvieron dos ministros De su gobierno Y también Parte de su familia Con otros funcionarios Venezolanos Militares Una situación Que según ella No va a permitir Que se genere Una desestabilización En el gobierno Y que en todo caso Se pueda personificar Un golpe de estado Asegurando Que esta figura No se va a volver A repetir En el país Así lo sentenció La presidenta hondureña Xiomara Castro Y que también Ha generado Una serie De reacciones De sectores Políticos Económicos Y sociales Criticando Esta postura La presidenta Honduras Xiomara Castro Puso fin Al tratado De extradición Con Estados Unidos Y acusó A ese país De injerencia E intervencionismo Castro Publicó El mensaje En la red social X Horas después De que la embajadora Estadounidense En Tegucigalpa Laura Dogu Criticara a militares Hondureños Por reunirse Con homólogos Venezolanos Bastante sorprendente Para mí Ver al ministro De defensa Y el jefe De estado Mayor Conjunto Sentado Al lado De un narcotraficante En Venezuela Especialmente Trabajando Con un gobierno Con un líder Como la presidenta Que siempre Cada día Está trabajando Sobre su lucha Contra la narcodictadura La jefa de estado Ordenó al canciller Enrique Reina Suspender El tratado De inmediato De dar Por terminado El tratado De extradición Y creo que debe ser Un mensaje Las relaciones Internacionales Deben basarse En el respeto mutuo Deben basarse En el diálogo Deben basarse Precisamente En la no injerencia En no tratar De imponer Políticas El diputado Opositor Tomás Zambrano Criticó con dureza La decisión Eliminado La extradición En el país Le han dado El tiro de gracias Cuando estos Que gobiernan Eran oposición Celebraban Las extradiciones Que solicitaba Estados Unidos Pero hoy El agua Le está llegando A su casa Desde la implementación Del convenio De extradición En el año 2012 52 hondureños Han sido extraditados A los Estados Unidos Por delitos De narcotráfico Crimen organizado Y terrorismo La lista Incluye al expresidente Juan Orlando Hernández Y a dirigentes De las organizaciones Criminales Como los cachiros Y el cartel De los Valle Valle La voz de América Solicitó un comentario A la embajada De Estados Unidos Que no respondió Hasta el cierre De esta edición Hasta el momento Se esperan Nuevas determinaciones Por parte del gobierno Hondureño En relación A este anuncio Que sin duda alguna Ha despertado Mucha inquietud En los sectores Políticos Económicos Y sociales En el país Una decisión Que también Está siendo cuestionada Por otros funcionarios En este caso Diplomáticos Estadounidenses Y de otras naciones Sin embargo La presidenta Sostiene Que esta decisión Responde para salvaguardar La seguridad De su gobierno Y también fortalecer El próximo proceso electoral De cara a una posible injerencia Como lo ha señalado ella Por parte Del gobierno De los Estados Unidos Era Oscar Ortiz Corresponsal Permanente De La Voz de América Gracias Oscar Gracias En Venezuela El Ministerio Público Emitió este jueves Una tercera citación Para que el aspirante Presidencial Edmundo González Urrutia Se presente este viernes Álvaro Algarra Nos amplía la información La Fiscalía General De Venezuela Ha citado Desde el lunes A Edmundo González En relación A la publicación De la página Resultados Con Venezuela Punto com Donde la oposición Difundió actas Recopiladas En centros de votación Y que según El fiscal general De Venezuela Tarek William Saab Ha usurpado La cualidad Y la competencia Que solamente Le corresponde Al poder electoral Venezolano Para que él Rinda declaraciones Sobre su autoría Donde él se declara Responsable De la página Esta que ha usurpado Nada más y nada menos Que la cualidad Y competencia Que solamente Le corresponde Al poder electoral Venezolano En medio de la tensión Generada por la tercera La situación La dirigente La dirigente María Corina Machado Recalcó este jueves Que el abanderado No atenderá A la convocatoria Porque a su juicio No hay garantías Para su seguridad La vicepresidenta Del país Delsi Rodríguez Pidió todo el peso De la ley En contra de Urrutia Y de la dirigencia Opositora Tienen que pagar Si se la dan De tan tan Y de tan apoyados Por Estados Unidos Pues no salgan Ten la cara Preséntense a la justicia María Livia De Pilieri Esposa del dirigente Opositor Viagio Pilieri Que fue detenido Este miércoles Tras la concentración Opositora Exige la libertad Inmediata De su esposo Quiero recalcar Que Viagio Pilieri Por su edad Ya sufre De condiciones Propias de salud Pido Pongan la mano Del corazón Y nos lo den Ya en libertad Según el más reciente Informe de la ONG Foro Penal Venezuela registra Actualmente El mayor número De denominados Presos políticos En casi 25 años Con 1780 Detenidos Un aumento Considerable De las detenciones Tras la cuestionada Elección de julio Álvaro Algarra Voz América Caracas Cuando volvamos Ecuador le apuesta A un cambio En la educación Para combatir El aumento De la criminalidad Siento miedo De ejercer periodismo Periodismo La prensa libre importa Una coproducción De La Voz de América Y Tele Amazonas Siento miedo De decir que soy periodista Disponible En Vozdeamerica Punto com Soy Celia Mendoza Corresponsal internacional De La Voz de América Desde que me uní A este equipo De profesionales Hace más de una década He tenido la oportunidad De descubrir Un mundo de noticias Que comparto Con ustedes De la Voz de América Habló con el director Porque siempre estoy En el lugar De los hechos Entregando información Veraz, clara Y precisa Manteniendo nuestro compromiso Periodístico Porque en La Voz de América La prensa libre importa El tema de hoy Es los memes Y la influencia Que tienen en la cultura Popular hoy en día Solo hay dos cosas infinitas El universo Y los memes Y no estoy tan segura De la primera Mitzi Si hay una cosa Que esta sociedad Es buena Es para crear memes Inmediatos E infinitos Sobre cualquier situación Que estamos viviendo Como yo que te digo Que no me gustan Los memes Que no soy muy seguidora De memes Ni ese tipo de cosas En redes sociales Me sé el del pum 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 Me la sé La Voz de América Presenta Testimonios de tolerancia Directamente Desde el corazón De una de las regiones Más conservadoras De Estados Unidos Historias de personas Determinadas A derribar estereotipos Viviendo de manera Auténtica En el hogar De los valientes Encontraron Su libertad Disponible En todas las plataformas De La Voz de América En Cuba No se matan A los periodistas Periodismo La prensa libre importa Una producción especial De La Voz de América Su énfasis se pone En la destrucción moral Del individuo Disponible En Vozdeamerica.com Después de casi tres décadas Ecuador reintroduce La enseñanza De cívica En sus escuelas El plan es incluir Ética e integridad Para combatir La creciente violencia En el país Néstor Aguilera Nos envía el informe Desde Quito Valores Ciudadanía Convivencia armónica Deberes Y derechos Son parte De los contenidos Contemplados En la enseñanza De la ética La cívica Y la integridad Que prevé incluirse En pocos días En las aulas ecuatorianas Tiene el elemento cívico De fortalecer La identidad nacional Del respeto Por los símbolos patrios Pero tiene este otro Gran elemento Que es fortalecer La práctica De valores cotidianos Fortalecer El comportamiento Íntegro De la sociedad La no corrupción La propuesta Que arrancará oficialmente El 2 de septiembre Con el inicio Del año escolar Busca hacer un aporte Frente al auge De las bandas criminales Y el reclutamiento De menores de edad Desde las escuelas Según la ministra De educación 78 mil estudiantes Están fuera Del sistema nacional En esta materia No podemos seguir Normalizando Antivalores Nos hemos acostumbrado Posiblemente A que todo está permitido Pero todos somos Corresponsables En las calles de Quito Hay apoyo total A este plan Sí se debe implementar Estas clases Para que los estudiantes Tomen de nuevo El respeto Son valores Que antes teníamos Que por el momento Ahora se han perdido Muchos Me parece importante Que les retomen Estas nuevas materias El ministerio De educación No descarta Reglamentar También en los próximos días El uso del teléfono celular Y las escuelas Néstor Aguilera Voz de América Quito Cuando regresemos Los vapeadores Generan preocupación No solo por sus efectos En la salud Ahora también Atraen la atención Por su impacto ambiental Periodismo La prensa libre Importa Disponible en Vozdeamerica.com Nunca pensé pasar Dos años y siete meses En la prisión Por nada más Pensar diferente A las autoridades De Nicaragua Una vez que bajamos Del avión Acá en Estados Unidos En Washington Nos damos cuenta Que estamos libres Porque no sabíamos Si también veníamos A una cárcel No sabíamos nada Mi cuerpo como que Siente el aire puro La diferencia A estar en una prisión ¿Verdad? Soy Jacopo Luzzi Reportero de La Voz de América Aquí en Washington DC Ya sea informando Desde el Capitolio Desde la Casa Blanca Cubriendo el impacto Del cambio climático El impactante tema migratorio O subir en un avión Y cruzar medio mundo Para estar en el lugar De la noticia Con la información Precisa y veraz Este es mi compromiso Como periodista Un compromiso De vida profesional Que comparto con ustedes Porque en La Voz de América La prensa libre importa Retroboa Soy Salomé Ramírez Soy Mixi Macías Y te invitamos A que conversemos De los temas actuales Que más te interesan Acompáñanos En un podcast en vivo En las plataformas digitales De La Voz de América Que me pongo mañana Todo incluido Conéctate con nosotros A través de Retroboa En las plataformas digitales De La Voz de América El periodismo definitivamente Necesita ser libre Periodismo La prensa libre importa Una producción especial De La Voz de América La libertad Se la da el Estado Y la responsabilidad La suma uno Disponible En Vozdeamerica.com El uso de cigarrillos Eléctricos desechables Crece de forma vertiginosa Y con él Una preocupante ola De contaminación ambiental Alex Segura Nos cuenta de qué se trata En Brooklyn, Nueva York Nora Quien ha pedido Mantener su apellido En el anonimato Por cuestiones de privacidad Encabeza un esfuerzo Para instalar Cajas de reciclaje De vapeadores En tiendas Kioscos Y clubes nocturnos ¿Qué hago con los vapeadores? Los llevo al reciclaje Para productos electrónicos La ciudad de Nueva York Ofrece lugares abiertos Una vez a la semana En cada distrito Para que la gente Pueda llevar Sus productos electrónicos La iniciativa de Nora Es un ejemplo Del creciente esfuerzo Para combatir La contaminación Por vapeadores Un problema Que se expande rápidamente Estamos desechando Cuatro cigarrillos Electrónicos Y medio por segundo En este país El problema Es que Estos dispositivos Están hechos De diferentes componentes Todos difíciles De reciclar O gestionar Una vez desechados Estos dispositivos Contienen materiales Peligrosos Como baterías De litio Y nicotina Que pueden causar Un grave impacto Ambiental La nicotina Es fundamentalmente Una neurotoxina Esto significa Que es tóxica Para los sistemas Neurológicos Incluido el cerebro Y los nervios De nuestro cuerpo Cuando estos dispositivos Se tiran al suelo Y luego llueve Los líquidos Electrónicos Con nicotina Y otros químicos Se filtran al agua Contaminando el medio ambiente Aunque Estados Unidos Aún está atrasado En regulación Y esfuerzos De reciclaje Personas como Nora Están creando Conciencia Sentando las bases Para una acción Más decisiva Que frene este problema En el futuro Alex Segura Voz de América Hasta aquí Esta emisión Del mundo al día Ustedes gracias Por acompañarnos Y como siempre Los espero mañana A esta misma hora ¡Gracias!